Bueno gente bella el día de hoy les vengo a traer un nuevo videito gente que estaremos jugando y déjenme bajarle poquito al class y vamos a estar jugando este desafío gente y como tal para hacerlo más interesante gané una victoria y perdí las dos gente pues como tal pues se ve bastante sencillo y las recompensas no son tan buenas entonces doy por hecho que es bastante fácil entonces estaremos jugando es que la dinámica yo tenía pensado hacerlo con más aleatorios pero como no se puede hacer eso pues estaremos jugando pues con una sola vida y eso va a ser el reto del día de hoy quedar invictos gente así que si nada más quisiera vamos a jugar este pequeño mazo gente yo creo que sería más efectivo el mazo de golem gente efectividad aquí está sería más efectivo este gente solamente le cambiarían un golem de hielo por el hielo y yo creo que quedaría bastante roto pero como ya no quiero ser repetitivo que ya llevo muchos vídeos usando golem pues vamos con la primera partida y pues ahora me apetece jugar leñador globo así que vamos a empezar con esto lo que recomiendo para este evento gente es usar mazos pesados porque lo luego te dan a escoger te dan a escoger no lo lo te dan el 2 de elixir entonces está bastante bien ok ok vamos a propulsarlo con un me desbirro y vamos a ver qué tal vamos a poner esto así pero que me gasta algo de elixir y está bastante bien vamos a gastar un mago vamos a estar un mago y es total que así no creo que hará falta no no hace falta gastar una bola de nieve ni nada y el leñador desde atrás mata lo mató bien lo matamos bastante bien y ahí la jugó bien la verdad quiero meter un hielo bastante rápido voy a meter un hielo ahí ya para acabar todo eso y voy a meter un me desbirro con furia voy a también meter una bola de nieve para que ese chancho no más pegue un golpe o nada y quedamos bastante finos ok vamos bastante bien a cuanto daño y eso que creo que vamos en el mismo por ahí con el mismo elixir ahorita va a querer meter valquiria nosotros vamos a proteger y voy a meter es total que así voy a meter un hielo se me hace en defensa bien hay un hielo bastante bien y matamos a esa lanza fuego se me hace no ok entonces nos puede servir para activar nos torre voy a matar esa lanzafuegos que me tiene harto bien matamos a la lanzafuegos y esa princesa creo que le voy a dar baje con un mago voy a gastar algo en defenderlo y así yo me tumbó el leñador el leñador no sirve para nada porque no murió la lanzafuegos pero de igual manera si lo aciclamos está bastante bien vamos a gastar un me desbirro en defensa esa lanzafuegos me está jodiendo porque no tengo nada con que matarlo rápido entonces voy a meter un que voy a meter un mago bien metemos ahí matamos esto vamos a meter un leñador para que no nos mate al mago y también voy a meter un hielo y ahorita voy a meter un ahí está bien vamos a meter bien y voy a meter un hielo la verdad se lo quería pegar a la torre pero pues nada vamos a gastar esto en defensa y creo que se nos viene un contrapuse bastante interesante vamos a ver si podemos defender más que nada no podemos defender pero de igual lo un cast un cohete innecesario nos hace un paro porque tenemos la oportunidad de presionar vamos a gastar esto tal que así y gracias a ese cohete vamos a ganar estar hoy casi 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 se lo hacemos vamos a gastar ahorita un me desbirro tal vez venga un puerco por acá no vamos a gastar esto tal que así vamos a guiar la valquiria no sé no sé se distrae vamos a meter aquí bien bien hecho por parte de mi rival está jugando muy bien está jugando bastante bien y ya voy me voy a cargar eso es bastante buen combo solamente que aquí le voy a la voy a matar bien y así pues ya pero cada rato me cicla otra y otra y otra se nos está haciendo bastante pesado espero que el vídeo no dure mucho y aquí voy a meter esto tal que así vamos a meter es total que así vamos a meter esto así y vamos a meter un hielo y hacemos que esa lanzafuegos no pegue ni un golpe ahorita que ese cohete me puede servir no puede servir ya que voy a presionar con leñador globo y y no mató al mago que es lo importante vamos a ver qué tal conecta un golpe leñador y ganamos esta partida bastante complicada que se nos hizo y vamos a otra partida vamos a la siguiente y vamos acá rápido rápido que no tenemos mucho tiempo vamos y vamos a ver qué tal vamos a presionar con un espíritu de fuego vamos a ver se come el daño bastante bien por mí y vamos a presionar con un leñador globo gente esto sí se puede hacer cuando es por dos de elixir a veces meto unos hielos pero bárbaros como ahorita voy a defender esa máquina se me hace con una bola de nieve o tal vez ni la defienda si lo acompaña con algo creo que voy a hacer un counter push porque mete 2 a huesos fuga gente fuga esto es una oportunidad y no la podemos desperdiciar avanza más un poco vamos a meter también un mega esbirro tampoco no somos huevos aunque presca no somos tantos gente no somos tan bobo vamos a ver qué tal vamos a matar esto así y vamos a meter una jaula del for estudo bien bien venga maguito venga 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 y voy a meter un globo se me hace que voy a meter un globo y mete leñador vamos a meter esto y un buen hielo gente bien 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 y pegando la gente ganamos con tres es a hueso bien y casi no la contaban así es embargo no hacía bastante daño y presionó con ese leñador que fue muy mala opción ahora sí vamos a otra bien ya cortejamos el tiempo ya lo alcanzamos y podemos echarnos otras más partidas en que dure mucho el vídeo en este king se llama nuestro rival y no sé volando muy alegre con un chancho y un príncipe que se convierte en puerco vamos a ver qué tal voy a presionar con un con esto y voy a empezar a acumular tropas aunque no las necesite porque aquí el elixir abunda con un golpe estoy conforme bien vamos a presionar con globo leñador ya que mi rival no quiere empezar pues hay que enseñarle a cómo se empieza esto vamos a meter un hijo de fruta vamos a meter vamos a gastar un espíritu y vamos a meter también una caja del forzudo bien metemos una caja del forzudo bien vamos a gastar esto así y vamos a gastar esa bola de nieve y yo creo que queda uno de vida bien y solamente metemos un niñador y quedaremos free bastante bien quedamos y nuestro rival pues creo que le tumbo la torre por bobo no no la supo defender bien y vamos a meter esto así vamos a meter esto también y vamos a ver qué tal nos pone buena partida yo creo que porque él lo va a valer oreja y pero vamos a ver qué tal me dan unas ganas de hacerle un bm gente porque la verdad está haciendo bastante fastidioso vamos a meter esto tal que así y vamos a meter un hielo qué buen hielo qué buen hielo qué buen hielo vamos a tumbar en la torre por si no la tumba nosotros también se la tumbamos y estamos bastante bien vamos a meter esto tal que así bien 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 vamos a meter esto así volvemos a la bandida vamos a meter esto tal que así creo que no la va a tumbar también se me hace vamos a gastar que me matan rápido qué rollo nos pone buena partida nuestro rival ya la está cantando y yo creo que la voy a jugar un poco más táctica voy a jugar vamos a meter aquí esto y esto para el mago eléctrico bien así creo que va a ser una buena distribución que voy a meter un globo ya para asegurar nuestra torrecita no para asegurármela tal vez vamos vamos nos lo aseguramos bien ya si me tumba a mí la mía no pasa nada tan siquiera tiene que gastar un veneno bien tiene que gastar un veneno de a fuerzas y eso pues ya me ya es ganancia se gasta también un sap bastante bien y pues quiero ganarla rápido no quiero tardar tanto que la verdad no quiero que tarde tanto el vídeo vamos a ver qué tal voy a gastar un me desbirro y una caja del forzudo vamos a gastarla y voy a empezar a acumular tropas empezar a acumular tropas y así nos deshacemos de todo bien no pegue ese mago de eléctrico ahorita vamos a hacer la kamikaze venga venga y como creo que no tiene estructura no vamos a meter ahí un buen hielo y bien buena partida una partida le ponemos un hijijija gente un hijijija por andar toxiquito mi amiguito vamos a ponerle un hijija y ya vamos a la siguiente partida yo creo que vamos tenemos que jugar bastante tal vez recorte algunas partes de este vídeo y pero vamos a jugar gente perdónen si estoy un poco más callado entre comillas porque la verdad creo que voy a defender con bola de nieve se me hace no a no no ten no tenía por qué defender con bola de nieve pero como abunda el elixir no pasa nada y vamos a empezar con un mago aquí gente les voy a dar un consejo pongan tropas sin miedo obviamente que cuesten un poco de un precio considerable de elixir pues no tienen que temer vamos a meter esto tal que así yo creo que para un para hacer sacrificios bien o qué buena qué buena qué buena venga 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 y nos mata al leñador que eso es un favor sote para el globo y vamos a ver qué tal otro otro bien se anima y da otro bien vamos a meter ahora un un mago y así matamos este show vamos a meter esto también aquí y un leñador en defensa que el leñador reparte unas buenas hostias vamos a meter esto así para meter esto tal que así bien metemos esto así y yo creo que esto es torre cayendo solamente la bomba es torre bien eso es torre con tal de que mate al lanzador 2 estoy contento bien lo mata ahora vamos a irnos a la otra vamos esto tal que así no ya no lo voy a defender y ya no pienso defenderlo ok vamos a defender esto tal que así y la verdad creo que para hacerlo más interesante y hacernos más torres vamos a ver qué tal vamos a meter un hielo también ahí vamos a meter un hielito y todavía se va a la que quiero bien bien como tal hacemos bastante daño vamos a meter esto tal que así y la torre del rey se encarga dime que si si hace un buen parote y ahorita voy a meter otra jugada del leñador globo vamos metemos otra jugada del leñador globo pero ahora sí está el mago disponible para defenderse con tal de que mate al lado 2 venga conecta en la torre bien con una bola de nieve bastaría pero ahora sí esto sí lo voy a defender a muerte ya no le voy a dar más chance piensa que con la misma jugada me la va a hacer pero ya no le vamos a dar chance que ya no le pienso dar chance y con el mago resuelve bien resolvemos vamos a meter un leñador globo y como jode este ejército de esqueletos no importa si no lo defiendo metemos un buen hielo que buen hielo que buen hielo de igual manera ya no hace falta conecta se sabe cuántos golpes y la verdad me hubiera gustado que me tumbara la otra torre para hacerle tres coronas gente no pasa nada vamos bien bastante bien no hemos perdido ninguna vamos estamos aguantando bien el desafío y creo que solamente nos falta una verdad si nos falta una y vamos a por ella gente vamos a ir a por ella ok yo creo que no voy a empezar puede empezar ciclando una bola de niños no vamos a acercar esto y así nos defendemos de todo esto bien si es un log bait la verdad me va a complicar mucho y si es un auténtico log bait y eso con el cohetero pero a veces fallan los principiantes y la verdad es una venta venga u la la bien gente bien 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 a veces fallan los principiantes de log bait y la verdad te hacen un parote que vamos a meter una bola de nieve bien metemos una bola de nieve y justo que justo que no le pegó bien ya se desesperó mi compa y la verdad es que no haciendo eso nos da una oportunidad tremenda gente gastándose su cohete la verdad nos hace una oportunidad bastante bien y eso que el log bait es bastante counter del leñador globo o de esta versión que tengo yo porque la verdad con el cohete te tumban todo tienen cohete y estructura y eso la verdad no lo para nadie bueno gente ganamos otra partida bastante fácil y aunque dure el vídeo unos 18 minutos a 15 pues ya esto voy a ser la excepción hoy y porque no lo hemos pasado bastante bien gente como pueden ver desafío completado y ahora si gente les recomiendo mejor que usen este mazo la verdad si lo quieren usar este solamente le cambian colen de hielo y solamente le cambian el hielo por un golem de hielo y eso sería todo gente se lo cambian y se lo ponen para mí esa versión está muy op en ese desafío y sin nada más que decir gente nos vemos en un próximo episodio episodio perdón en un próximo vídeo